Hola a todos se les ha pasado que alquilan una película en un DVD original y está tan buena que la quieren tener para coleccionar y son pobres como yo y no pueden pagar lo que vale pues con este pequeño programita se acaban los problemas para copiar DVD originales. Lo instalan y en la barra de tareas, al lado del reloj, se les agrega una carita amarilla. Antes de poner un DVD original para copiar, con el nero por ejemplo, lo ejecutan y se les va a poner una carita de diablito. En segundos la carita se pone verde y listo ya pueden empezar a copiar. Aquí les dejo el link de descarga que lo disfruten hasta la próxima.